Punto por punto Estamos nuevamente de vuelta aquí en el Hospital Henry Dunant donde siempre nos reciben con mucho gusto y nos explican todos los servicios que están ofreciendo en esta institución que se encuentra aquí en la Colonia Vistahermosa de la ciudad de Cuernavaca muy cerca de la Glorieta de la Luna dos minutos por si usted viene de otra ciudad de Cuautla o de la zona sur bueno, pues la forma fácil de accesar al Hospital Henry Dunant con 48 años ya desde su fundación pues es a través de estas vías, muy cerca vamos a platicar ahora con Linda Vergara Baena que es la responsable, la encargada de la atención a clientes Linda, bienvenida y gracias por la entrevista aquí en el Hospital Henry Dunant Hola, muy buenos días, ¿cómo estás? Oiga, pues platicar, que nos platique usted acerca de los servicios de cirugía que realiza el hospital hay que recordar que pues la institución está funcionando normalmente independientemente de que ya en otras ocasiones con el doctor Miranda y con algunos otros médicos en entrevista nos han explicado que se dividió el hospital en dos una parte está teniendo enfermos de COVID hay que recordarle a los ciudadanos, a la sociedad que el hospital sigue funcionando con todos sus servicios y una de ellas muy importante es la de cirugías platíquenos al respecto Ah bueno, como usted lo menciona actualmente se dividió el hospital nosotros estamos ubicados en el edificio 2 donde normalmente se atienden pacientes bueno, de diferentes categorías pacientes particulares que normalmente ingresan, realizan el pago total como ellos lo definen o pacientes que vienen por parte de aseguradoras y son, normalmente son cirugías programadas o son cirugías que llegan por algún accidente o alguna situación de emergencia contamos con el edificio 2 que es de uso exclusivo para este tipo de pacientes De las cirugías programadas que regularmente son las que un médico después de diagnosticarnos de evaluarnos decide que hay que hacer una cirugía una operación ¿Qué tipos de cirugías están llevando a cabo dentro del hospital? Normalmente las más comunes que son apendicectomías colonoscopicoles, cistectomías esas son como las cirugías más constantes programadas o todo depende de la valoración del médico en este caso y también determinar si el paciente viene bueno, es un ingreso de forma particular o es un ingreso por seguro de gastos médicos Claro, oiga, en el caso de este tipo de cirugías bueno, pues ya están programadas, agendadas se tiene todo el equipo médico de instrumentos todo hospitalario disponible las cirugías programadas la realizan esto para dejarle muy claro a la gente médicos que dan consulta que atienden el hospital Henry Dunant o puede haber médicos externos que contraten servicios también del hospital para venir a realizar sus cirugías este caso se da Normalmente todo depende si una cirugía se programa tenemos que ver en primera instancia de qué paciente es si es un paciente de forma particular se llama un médico tratante para que lo pueda valorar y realizar una previa programación y si es un paciente por medio de seguro de gastos médicos en primera instancia se llama la aseguradora o el paciente llama la aseguradora se localiza lo que es un médico que esté dentro del staff para que pueda atender a ese paciente y posterior realizar lo que es la programación Muy bien Oiga, en el caso de las cirugías de urgencia bueno, lo entendemos que pueden resultar de un accidente automovilístico no sé, quizá un incendio cualquier otro tipo de percance ¿hay el equipo suficiente médico en el hospital disponible para atender esos casos de emergencia? Claro, por supuesto normalmente cuando un paciente llega por algún accidente llegan al área de admisión de urgencias lo recibe un médico tratante en guardia en turno y después se canaliza en base a la valoración primero nos cercioramos si viene de forma particular si trae algún seguro de gastos médicos notificamos al seguro y posterior se lleva a cabo todo el procedimiento ya sea administrativo o la valoración previa notificar al familiar el ingreso de ese paciente quiero comentar que sí efectivamente contamos con todo el equipo para estabilizar a un paciente y brindar toda la atención médica oportuna que el paciente llegara a requerir en ese momento en el caso de aseguradoras pues ya hay un contacto de ustedes con ellas algún dato que precisarle al beneficiario el usuario de estas aseguradoras que muchas veces desconocen los trámites algún dato que pudiera usted completar o precisar claro como primera instancia que ahora sí que conozcan a detalle cuáles son los detalles de su póliza cuánto es la suma qué es lo que sí alcanza a cubrir y qué es lo que no cubre pero todos esos detalles son directamente con su seguro porque son datos confidenciales claro pero sí yo les sugiero mucho que en primera instancia ellos sepan bien cuáles son las opciones que manejan de póliza sí eso es muy importante lo que dice Brenda porque pues nos encontramos en muchas ocasiones con estas sorpresas de que de repente pues llegamos al hospital y no teníamos dentro de la póliza algún servicio o cubría cierta cantidad y es muy importante que usted esté en contacto con su asegurador al que le compró hay veces que usted pues pertenece a alguna institución de gobierno o privada y es importante que su área de recursos humanos también le pueda precisar a todos estos detalles para evitar sorpresas ¿no? Claro ¿Algún dato más? ¿Alguna información que quiera usted comentar con la audiencia de punto por punto y que pues tenga que ver con precisamente el área de las cirugías? Sí, claro bueno, lo que yo mencionaba que es muy importante definir con cuestión de los seguros porque luego ha pasado de que a veces los pacientes creen o piensan que contrataron una póliza que muchas veces cubre la totalidad de una hospitalización y no nos ponemos detenidamente a leer cuáles son las cláusulas o los detalles de esa póliza entonces es muy importante también preguntar detalladamente toda la información y digo, igual somos un hospital certificado tenemos ahora sí ampliamente un equipo de médicos para cualquier atención médica que llegara a requerir y bueno, la información previa para canalizar a nuestros pacientes e informar una información precisa y muy clara sobre todo para evitar malos entendidos y destacar lo que principalmente ofrecemos un buen servicio Claro, oiga las cirugías estéticas para terminar también las realizan en el hospital Henry Dunant? Claro que sí se realiza todo tipo de cirugías pero siempre y cuando nosotros necesitamos determinar qué es lo que requiere su médico tratante en este caso Bueno, pues con la garantía ya sabe usted que en el hospital Henry Dunant pues hay todo un equipo que trabaja muy, muy común muy coordinadamente equipo profesional, médico y de todas las áreas que pues lo que buscan es brindarle el mejor servicio También es muy importante mencionarles a nuestros pacientes al público en general que contamos con una línea telefónica directa que es el WhatsApp y el número es el 777-328-0210 Además de mencionarles que contamos con un área pues de plena confianza donde contamos con áreas de sanitización y personal de equipo médico pues completamente confiable donde se están tomando todas las medidas de seguridad para evitar cualquier situación de riesgo Lo principal del hospital es cuidar la integridad tanto de los pacientes como de los familiares Gracias Linda Vergara Baena responsable del área de atención a clientes del hospital Henry Dunant Punto por Punto